mi vida ok bueno el 30 y Sí ¿Mira a todos las personas? Sí, si. El pecho dice que hay que decirlo. Y es que no lo hagas. No, no lo hagas Instagram y no lo hagas. Ojalá, no te bajas. Si te bajas. No te bajas, no te bajas. No te bajas. Si es más te bajas. Sí, yo te bajas. ¿como? ¿sabes? ¿ya? ¿está? ¿está? si no tienes un pequeño amigo a ver, no? si no tienes un pequeño amigo ¿sabes? no sabes a mi hijo si no tuve? si no, no tuve ¿está bien? yo no tengo un cariño ¿y? ¿está bien? ¿y? ¿está bien? ¿está bien? si no, no tuve no tuve no tuve no tuve no tuve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.